¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien Hoy te voy a hablar un poco de todas las preguntas que me han hecho Pinceladas, ¿se puede jugar en campeón sin meta? Pinceladas, ¿cuándo van a balancear el Seraph? Pinceladas, ¿cómo consigo pilas de energía para activar el módulo activo? Pinceladas, ¿cómo es jugar en Liga Campeón? Sí, yo sé que mucha gente está en Liga Campeón Mucha gente hace videos, pero muchos juegan en clan Y pocos son los que juegan solo Por allí he visto alguno que otro que juega siempre solo Yo siempre juego solo Me parece que es un momento como que yo disfruto bastante jugar solo Voy a comenzar con la parte de jugar sin meta en Liga Campeón Ok, voy a hablar de mi opinión Y yo juego en el servidor latino Juego de noche a América Latina Y voy a ser sincero, mira cómo ese Seraph llegó a nuestra baliza Menos mal que había en algunos Seraph de mi equipo Entonces, ¿se puede jugar o no se puede jugar sin meta? Sí se puede jugar sin meta Pero vas a tener más probabilidad de perder Si en tu equipo no salen aliados con meta La velocidad que tiene hoy en día el Seraph Le puedes activar aparte de la misma velocidad de la piloto Mira, mira nada más eso Aparte de la misma velocidad Le puedes activar 3, 4 velocidades ¿Sí? Habilidades de piloto que tienen que ver con velocidad Y aparte le puedes colocar Nitro y Unit Esa velocidad daña y distorsiona La jugabilidad en Liga Campeón Y en Liga Maestro Lo más probable es que pase lo mismo En Ligas Bajas Pero en Liga Campeón La gente tiene recursos para tener Mijas de Seraph como pasó Para tener los pilotos maxiados ¿Por qué lo distorsiona? Antes, el único robot que tenía tanta velocidad Era el robot ligero Que se caracterizaba por tener Poca vida Poco arsenal Y mucha velocidad Un Strider Un Kumijo Entran En esa categoría Para que te lo imagines ¿Sí? Te podían matar Muy fácil Pero podías ir con velocidad ¿Sí? Ok ¿Qué sucede? Hoy en día Como hay tanta gente Que está hackeando el juego Pienso yo Que esta forma De permitir que ciertos robots Tengan tanta velocidad Es más negativo De lo que pensamos Muchísima gente Yo mismo A veces pienso Ay, este man debe ser hacker Y luego me pongo a ver El piloto Porque ahora podemos ver El perfil de los jugadores De todos Y me doy cuenta Que tiene tres habilidades Cuatro habilidades De velocidad En el Seraph Y no era un hacker Pero no todo el mundo hace eso La gente lo que hace es Denunciar A ese jugador Porque es un hacker Y el sistema De denuncias Colapsa Y yo no puedo culpar A la comunidad Por eso Tengo que ser sincero Y decir Que el problema es Que ese robot En sí Se le puede poner Tantas habilidades De velocidad El tema De las pilas de energía Bueno Mucha gente Me ha dicho eso Y es triste Y lamentable Porque ese es otro factor Que determina El resultado El Seraph Con su velocidad Puede dar Un resultado Positivo En dos minutos Pierne la batalla Porque este juego Se trata Dominio Y ofensiva de balizas Se trata De controlar Las balizas Las pilas de energía Por su parte Es el lado Que da más ventaja En este juego Al menos En ligas altas Porque si ves el dron Y mira todo lo que ha aguantado Mi Fenrir Si te das cuenta Las múltiples veces Que he activado El módulo activo Eso me da a mí Una ventaja Me da habilidad Me da puntos de defensa Y eso para mí Es una ventaja El problema es Que actualmente No tenemos La oportunidad De ganar La suficiente cantidad De pilas de energía Para poder ser competitivo Hay personas Que dicen Que no utilizan Pilas de energía Hay personas Si como todo Yo tampoco En todas las partidas Utilizo pilas de energía Pero a los que les gusta Jugar en clan Ejemplo Esto es un clan enemigo Si yo sé Que tienen que gastar Muchas pilas de energía Para poder Hacerle frente A esos enemigos Chetados Las cosas como son Quizás un jugador casual No gaste tantas Pilas de energía Pero yo conozco Mucha gente Que no está en campeón Simplemente Porque no tiene Pilas de energía ¿Cuál sería Mi solución Y que también Se los extiendo A mi amigo Picsonic Que por favor Con todos estos cambios Que está haciendo La economía Que la mayoría No son positivos Yo le haría El consejo Picsonic Que incluya En los premios Al final de batalla Pilas de energía Alguien me dijo Picsala Yo me gasto 500 pilas de energía En una batalla Fuerte 400, 500 Y luego Si pierdo No me gano nada Ni siquiera Gano buena plata Entonces Yo me puse A pensar Y dije Eso está mal Todos deberíamos De ganar Pilas de energía Porque estamos Consumiendo Pilas de energía En la batalla Al menos Ejemplo Si los que ganan Ganan 8 pilas de energía Los que pierden Ganan 4 Para que haya Ese lado competitivo Y la gente Tenga como recuperar Pilas de energía Y pueda seguir Jugando más adelante Es un factor Que en lo personal Me preocupa mucho Porque yo sé Que los drones Si te dan ventaja En el juego Muchísima ventaja Y bueno Respeto a los que dicen Que no usan drones Los respeto Pero si tienen Batallas como estas Que en la noche Salen muy común Batallas así Con gente súper fuerte Yo en verdad Que estoy Completamente Seguro Que las pilas de energía Son necesarias Ahora ¿Qué ha pasado Con el SEGA? ¿Cuándo lo van a balancear Pinceladas? Está demasiado dañado El SEGA El Skyros El Skyros También afecta muchísimo La jugabilidad Porque es un robot Que se queda en una baliza Y es casi imposible Destruir En un mano a mano Entonces Yo lo que te puedo decir Con esto Es que Hemos vivido Metas así Hemos vivido Metas así Van a salir Armas que maten A Skyros Va a venir un balance Lo más probable A la velocidad Insana Del SEGA Hay que tener Paciencia Si Yo lo que te digo Es que trates De tener tu hangar En la liga Donde te funcione Hoy en día Yo si te puedo decir Un Ravana Puede pelear En campeón Pero necesita Pilas de energía Un buen drone Un Tifon También puede pelear En Liga Campeón Pero también necesita Pilas de energía Buenas armas Un buen drone Pero si tú no tienes Nada de esos factores Te daría el consejo Trata de ubicarte En una liga Donde tú sientas Que te va bien No abuses De los novatos No te estoy diciendo Baja a Liga Plata No Pero si te digo Si quieres disfrutar Del juego No irte Del juego No abandonar Del juego Ubica Una liga Donde tú Disfrutes Jugar Yo te voy Voy a ser sincero Yo no estoy disfrutando Jugar en Liga Campeón Y tengo todo Y no disfruto Por lo mismo Que yo me doy cuenta Que está sucediendo Si Yo me puedo colocar Ahorita Si quiero en mi cuenta 4 oceras Al máximo Porque los tengo Pero no le veo sentido Tener tanta Ventaja En un juego Yo en la vida No busco tener ventaja Yo en la vida Siempre busco Ser competitivo Ser bueno En lo que hago Pero Siendo competitivo No simplemente Teniendo ventaja Si no Es como que Vaya a ver Una Unos piques De auto Y vaya No sé Un auto Último Con un motor Fuertísimo Veloz Etcétera Etcétera Contra un carrito Viejo Que no sirve Que no tiene Un buen motor Velocidad Etcétera No No voy a ir A ver eso Porque sé Cuál va a ser El resultado Si Entonces Bueno gente Paciencia Tengamos paciencia De que el juego En cualquier momento Diga El seraf Está insano Con su velocidad Porque lo va a decir Porque no es sano La gente se confunde Yo me confundo Yo no sé Quien es hacker Ahora A veces me dicen Que yo soy hacker Entonces De verdad que Esto Es Un descontrol Un desbalance Total Al final Saco el seraf Para que te des cuenta No utilicé El seraf Al principio Y Mira la velocidad Que tengo Solamente tengo Dos habilidades Conductor agresivo Y la velocidad Del piloto La de la mujer Más nada Pero Imagínate Si tuviese Cuatro Habilidades De piloto De velocidad Bueno gente Te quería compartir esto Para que No sientas Una presión De verdad Hoy en día Considero que No vale la presión Estar en campeón Estar en campeón No es Ser un campeón Más bien Estar en campeón Te causa mucho estrés Hoy en día De verdad Que esto De la meta Y el desbalance Está afectando A todo el mundo Yo tengo un hangar Super maxiado Y a pesar de eso Considero Que la meta Está demasiado Demasiado Distorsionada Daña todo Todo lo que yo Conozco del juego Las mecánicas Las estrategias Los modos De juego Todo está siendo Dañado Por Este enfoque De mucha velocidad Y mucha Durabilidad Está dañando Mucho El enfoque Del juego Porque hay un desbalance Se les queda Pase amor Para todo el mundo Paciencia Mucho ánimo Y seguiremos Haciendo videos De aquí en adelante Estoy tratando De ver Cómo hacerle frente A la meta nueva Estoy probando Muchas cosas Así que bueno Paciencia Que la próxima semana Veré que puedo Traer De info Bye bye